Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar Somos mi gente que hoy se levanta Somos el sol